¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! Acá es aquella lejadela Voy aratos дев50 Sube, sube, sube el cab offense El tiempo es eterno, espacios infinitos Sin embargo nuestras vidas son dos puidos de mosquito Un loco multiverso y rica Un marrón existencial que nunca deja de girar y girar a todo traje, a través de la nada ¡Sin vergüenza ni finalidad! ¡Ya lo atraveso a las poma 4 y no llegan a los sonidos infinitas que me olvidaría! ¡Me muevo de gente sin mi mano! ¡Chica, no! ¡Ya te declaro! ¡Cuatro visto panorama me gobierna! ¡Me tenia que mirar! Un conocimiento infinito, un conocimiento infinito, no te jode Y un pimiento infinito también Ahora que lo veo todo tan clarito me traen ganas de soplar y soplar Y derribar la realidad ¡Soplar, soplar y derribar la realidad! ¡Soplar, soplar y derribar la realidad! ¡Ha, ha, ha! ¡Soplar, soplar, soplar! ¡Gracias, no! ¡U guidedы, tejida, taul algo... Esto no me cuela, ya no lo puedo controlar y tendré que recurrir... 0, 1, 1, 2, toma nota por favor... 3, 5, 8, 3, antes de que se me baje... 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 19, 47, 47, 47, 47 y en el revés... Cansitud, indecible, paradojas, espirales, bucles de lo más rayante, estádico, segundo, un bico de pimiento, un maldito, un baño geométrico, y yo que me pierdo en su mar con los dedos, porque me peleen las clases de mates, por ir al bar, que responsabilidad muy mal. Gracias por ver el video.